Yo ya estoy listo para vos Somos la radio que ves 7 menos 14 de la tarde en la República Argentina El sábado voy a la facultad, señoras y señores Al fin, dice tu mamá Sí, escuchen papá, mamá Porque el sábado voy a Ciudad Universitaria Qué raro Raro, raro De la casa de papá y mamá El 160 Fui a rendir unos 6 años Claro que sí Yo estuve ahí Todos fuimos alguna vez Pero el sábado vamos a pasarla bien esta vez Porque se viene el Sunset de Corona El Corona Sunset Y ahí vamos a estar Por eso le invitamos a Soledad ¿Para qué voy a decir bien el apellido? A Sarsola No, no me digan A Sarlosa A Sarlosa La suerte de la loza Soy un boludo, ¿no? Soledad No me lo digas Más de estos Más de estos chistes La directora de marketing de Corona Y vino a contarnos de qué se va a tratar lo del sábado ¿No es cierto? Así es Sí, es el Sunset cierre de una temporada de casi 6 meses de Sunsets Cerramos en Buenos Aires Después de haber pasado por Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Corrientes ¿Fuiste a todos? No, a todos no Fui a algunos Lindo viaje, ¿no? Pero siempre alguien del equipo está ahí Firme Así que bueno, nada Súper contentos de este evento Mañana, perdón, el sábado Tenemos un súper line-up Jan Blomkist Sebastián Leyer Le dije Blomkist toda la semana Bueno Yo tarde en aprenderlo Sebastián Leyer, le dije yo ¿Cómo es el nombre? Argentinizado es Leyer Ok Si lo queremos hacer más Leyer, podemos decir Muy bien LG DJ Karen DJ Karen abre Y nada, bueno Lo lindo de los Sunsets de Corona Es que justo son en ese horario Así que también en el momento del Sunset Hay como una experiencia bastante única De todos nuestros Sunsets Y nos tomamos una Corona Por supuesto Por supuesto Bueno Y además Destacan siempre el vínculo con la naturaleza Con lo sustentable Hay toda una movida por ese lado Así es Sí, vamos a armar una suerte de oasis urbano En Ciudad Universitaria, como bien decías Y sí, todos nuestros eventos son carbono Neutrales en carbono Así que todo lo que es de un solo uso se recicla Lo que intentamos es no tener de un solo uso Así que los vasos se reutilizan Muy bien Y lo que hacemos para compensar también es plantar árboles Para ahí llegar a la neutralidad de carbono ¿Y a quién se le ocurrió todo eso? En realidad es algo que hacemos todos los países Corona es una marca que nace en México, en la playa Y de ahí viene un poco esto de la sintonía con la naturaleza Es una cerveza hecha 100% con ingredientes naturales Así que lo que corresponde es ser respetuosos de eso ¿Corona inventó la lima en la cerveza? Sí Digamos que sí Porque es un maridaje Para mí es un gran maridaje Pero digo, porque O por lo menos se lo apropió Es nuestro ritual Va juntito No lo ves con otras Por eso Es como total Sí, la verdad es que sí Es como que ya Entra a la lima y se siente distinto ¿No? Como que ya desconectás Gran maridaje Yo soy fanático De la lima y del limón Pero me parece un gran maridaje Así es ¿Y a qué hora arranca el sábado? Arranca a las 4 Dura hasta más o menos la 1 Y así que es un horario amigable Sí, claro Arranca como te decía DJ Karen Y después sigue el line up A eso de las 7 tenemos este momento sunset Así que bueno, espero que estén ahí Ahí vamos a estar ¿Y ahí quedan entradas todavía? Todavía quedan entradas Se consiguen o en nuestro sitio de Corona O en All Access Todavía quedan las últimas entradas Bien Para los que estén escuchando El clima va a estar genial Espectacular No es menor No es menor No, de hecho siendo menor Prohibida su venta No, no, prohibida su venta Por supuesto Dejen a los menores con mayores Es una buena ocasión Para dejar a los menores Por supuesto Siempre es una buena ocasión Para dejar a los menores Tengo dos hijos Así que ¿Cuándo hacen más Sances? Ahora entiendo Porque sé por qué viajas Claro No lo voy a decir Porque creo que me están mirando Ah, no lo veremos mucho Mami los adora Pero de vez en cuando Mami le gusta irse Está trabajando mamá también Ustedes no lo ven ¿Cómo te convertís en directora De marketing de Corona? Sole, ¿podemos saber? Sí 20 años 20 años de remar en marketing Bien Así que nada Sí, pasé por Por distintas marcas Distintas compañías Y ahora estoy muy contenta Con Corona Marcón ¿Trabajas un montón? Trabajo un montón ¿Sí? Sí También está escuchando a mi jefe Ah, ok Tenés dos teléfonos Tenés dos teléfonos O va todo al tuyo Siempre intenté Lo intenté El primer año de carrera Y nunca me funcionó No tiene sentido Es como cerrar la oficina Si dejas uno Pero no terminás ¿Qué producto es el más embole Para ser directora de marketing? Porque no todos los productos Son lo mismo Cerveza es copado Cerveza es muy copado Y nada Esto Tener la posibilidad De hacer eventos Participar de los eventos Eso está buenísimo Muy bien ¿Y ya se ponen a pensar el próximo? Es un poco ansioso Pero también se trabaja Con mucha anticipación Sí, totalmente De hecho Arrancamos en octubre El año pasado Temporada de Sunset Recorrimos el país Lo hicimos súper federal Estamos cerrando el verano Y volveremos el año Perdón A fin de año Pero siempre en invierno También hacemos Sunset En la montaña Va a haber algo lindo ahí Así que la verdad Es que no termina nunca Bueno Si quieren que vayamos A un viaje Solo nos tenés que decir Somos especialistas en Sunset Si vos ves nuestra bio Solo Sí, sí Vivimos a esa hora Claro Claro Es este horario Es este horario Vos fíjate Vos contá con nosotros Es como la Lima Marida Perfecto Obvio Terés un cumpleaños De un amigo De una amiga Entonces traes cerveza Traes corona Siempre ¿Y vos llevas? Y si no te piden Y no llevas Está mal Pero es como decir Vos sos un abogado Traeme Acusados Traeme gente inocente Claro Te traigo presos ¿Cómo es? Sí Te piden siempre Sí Y vos tenés que llevar Yo llevo Y aparte está bueno Porque cuando también tenés Marcas nuevas O cosas distintas Es como un buen lugar Para ir probar Y ver qué pasa Para chequear Cómo funciona Buenísimo Hay que ver el nivel de honestidad De los amigos Pero te das cuenta Y no te piden más Es porque no vas Esa que trajiste la otra vez Toma agua Es Soledad Azar Losa Aprendan el apellido Es que lo aprendimos Azar Losa Es la directora de marketing De Corona Y vino a contarnos El sábado nos vemos En Ciudad Universitaria Por supuesto Nos vemos en la Facu Claro Nos vemos ahí Nos vemos en la Facu Lleva esas gafas Se va Sí Por supuesto A las 4 A las 4 Hasta la 1 Exacto Perfecto Gracias Sole Gracias a ustedes Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malachaza! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Recién se fueron los muchachos, los del camión de la calle Ului Velarrea 4923. Sí. ¿Sabés qué? Todo perfecto. La verdad, los chicos bárbaros, un servicio espectacular. Qué bueno. Me estaría faltando un secreter. ¿Un? Un secreter. Un mueblecito que tengo en mi habitación. Todo se mudó perfecto y falta el secreter. Ah, no, te lo choreamos. No es que te falte. Sí, te falta, pero no es que lo perdimos ni nos dimos cuenta. Claro. Te lo choreamos. Siempre que hacemos una mudanza nos choreamos algo y a vos te tocó el secreter. Claro, si eso lo ponen en las recomendaciones, uno no los elige. Y claro, por eso no lo ponemos. Tienen cinco estrellas. Por eso no lo ponemos. Está bien, tienen cinco estrellas y por eso los elegí. Y son los más caros de las mudanzas. Bueno, pero ¿cuántas cosas te mudamos? 300 muebles, ¿cuántos te mudamos? Sí. ¿Te falta uno? Bueno, estás viendo el pelo en el huevo. No, no, no. Estás viendo la quinta pata del gato. No, 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 ese secreter tiene muchísima historia. Primero no tenés derecho a robarme absolutamente nada. La historia tiene un país, no tiene ningún secreter. Bueno, ese secreter es un país para mí. Bueno. En cada uno de esos cajoncitos había recuerdos. Fijate tus valores. Fijate tus valores. Si para vos el secreter es argentina, bueno, allá vos. Yo no quiero compartirla como vos. Vení a la empresa, nos cago a piña. Te reviento. ¿Vos sabés que si yo te llego a agarrar, te reviento? Bueno, dale, vení. Listo, pasame la dirección porque tu compañero no me la dijo. Anota. Dale, decime. Eduardo Dualde, 7, 4, 2, 6. ¿Eduardo Dualde y la calle? No, el secreter. ¿Qué va a ser? Sí, la calle. Aprendí a pronunciar si te lo vas a robar. Secreter es. Yo le digo secreter. Es secreter. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento. Es secreto. Todo esto me hace. ¡Gracias! 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 Oh yeah, yo quiero ver cómo lo hacen en vuelta y media, el oyente Guayén en vuelta y media. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3 Corona te invita a vivir un sunset único, el 6 de abril en Ciudad Universitaria, junto a Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Carl. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable, junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Con Día GIGAS, haz tu compra en diaonline.com.ar y en la Día. Hasta el miércoles 10, 3x2 en vinos y espumantes de todas las marcas. Y solo por el sábado 6, 4x3 en gaseosas de todas las marcas. Con Día GIGAS. Exclusivo para socios, exclusivos, solo para consumo, familia, negocio, productos, de los programas, o pronuncias máximas, 60 unidades por compra, beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. En Urbana Play, el día se distiende. Y la noche te enciende. ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches. Me estaba faltando esto. Gracias por estar ahí. Olvídate de todo. Desconecta. Este programa lo escuché una noche, creo que fue el primer día. Y ese día me engancharon, me enamoré de cómo hacían el programa. Y desde ese día no los dejo de escuchar todas las noches. Que sigan los éxitos. Pásala bien con Diego Poggi. Y Anaís Castro. Olvídate de todo. Levanta el ánimo. De lunes a viernes. De 20 a 22. Olvídate de todo. Otra forma de despedirte del día. Hoy olvidaste de todo. Buenas, olvidaditos. ¿Cómo están? Urbana Play. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info. Valmedia.com.ar Viendo el recital en puntas de pie, a pocos metros del escenario, perdida en el momento como la fan número uno, cuando de pronto los gemelos desde abajo te dicen, la próxima saquemos platea. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron Hell alivia. Actron. Alivio que calma. A donde va tu amor, a donde va mi corazón, a Luna Park, a donde va a ir. A donde va tu amor, los días no pierden poderes, a donde va mi corazón. Sábado 18 de mayo, El Bordo estará en Luna Park, 25 años de canciones en una sola noche. Produce 300. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. Escucha, escucha. Cuotas, cuotas. ¿Escuchaste bien? Cuotas. Compré en cuotas en Grimoldi. Gracias, Barazzi. Nada, 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 nada. Grimoldi. Otoño en cuotas. Cuando se trata de cuidar a los que más querés, buscas dar el 100%. Hacelo con Ayudín. Ya que lográs 100% de limpieza efectiva, más desinfección. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevala a Lavandina número uno de Argentina. Lea atentamente el rótulo base en Ilsen EQ Retail Index Lavandinas, abril 2023. Más Melos. Atención a Petit Mayoristas. Revendedores, cadenas de kioscos, estaciones de servicio, expendedoras, licitaciones públicas. Especialistas en buenos negocios. Más Melos. Líder en golosinas y mucho más. Seguinos en masmelos.com.ar. Sucursales en Moreno, Morón y Tuzaingó. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Urbana Play 104.3 Veo las fuerzas como son Urbana Play FM punto com Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Somos la radio que ves En la calle no se habla de otra cosa La cuarta temporada de Vuelta y Media Siete de la tarde, siete minutos en la República Argentina. Estamos con Agustín Barovero. No, sos el arquero. Te lo deben preguntar, me imagino. Sos algo de... Sí. Sí. Eso facilitó no tener que deleterarme apellido. Muy bueno. Ah, muy bueno. Claro, porque ¿quién es Barovero? Hasta que pronto Barovero, 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 Baro, 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 Baro. Claro. De hecho tengo un tío, Marcelo Barovero, que... Se llama como Trapito. Claro. Que está enamorado de Julieta, dicho. Mirá. Mirá. Le mandamos un saludo. ¿Tu tío dijiste? Sí, Marcelo... ¿Edad de Marcelo podemos saber? No, vaya menos. Unos 60, ex jugador de básqueto, ojos claros. Bueno, bien. No, no, no. Bien. Alta abrió la pareja. Sí. No te lo va a reconocer al aire. No, por favor. No te lo va a reconocer al aire. No nos conocemos. Ahí es tu manera ya de presentarme. ¿Pero qué tiene de malo? No, está bien, pero por ahí lo vas a vasallar. No, es al tío. Bueno, tenés razón. Así que... Puedo ser tu tía, digamos, en algún momento. Muy bueno. Una fiesta familiar. Mirá de a golpe como ya... Tu sobrino. Bueno, vino el sobrino de Julieta. Qué sé yo. Agustín es marplatense, que por lo menos es un dato importantísimo, porque es una ciudad muy amada por este programa. Muy amada. Muy amada. Agustín es profesor de letras, es actor. Digamos que hizo algo con la vida, ¿no? Como nosotros tres. Es actor. Ustedes también. Bueno, es profesor de letras. Exacto. Claro. Y activista autista, así dice tu ficha. ¿No es cierto? ¿O vos no lo consideras así? Todas esas palabras me quedan muy grandes, sobre todo actor y activista. O sea, hay gente que realmente le pone el cuerpo a muchas causas. Y aparte soy una de las personas que divulga lo que es la vivencia autista en redes. Soy como uno más, digamos. Claro. Lo que pasa es que como soy varón, y hay muy pocos varones que hablan de esto. Ajá. Mirá. Llamativamente. Cobré cierta notoriedad por eso. Tipo, ah, mirá que loco un tipo que habla de esto. ¿Y por qué pensás que los varones hablan poco de esto? Claro, corta. Sí. Somos unos cagones. Ok. Perfecto. Porque la masculinidad se construye en torno a una serie de preceptos totalmente rígidos, que son inalcanzables. Bueno, quienes hicimos la escuela en los 80 y 90, todo lo que era medio distinto. Sí, claro. El camino de lo correcto era muy finito. Era muy finito. Lo correcto, entre camillas, por supuesto. Creo que estaba bien. Está bien lo que decís. Pero esa construcción del miedo que tenemos los varones de enfrentarnos a los sentimientos, a las cosas ahí, viene también, viene de casa, viene de lo cultural y de nuestros amigos, ¿no? No, es que es eso. Es eso. Es toda esa matriz. En cierto punto, como que estamos, ponele, avanzando como sociedad, a su lugar mejor, medio de los ponchazos, como que vamos pegando contra las banquinas. Pero quienes vivimos, digo yo, me escolaricé entre el 92 y el 2000 y pico, cualquier cosa medio distinta se te cagaba palos en el recreo sin ningún tipo de miramiento. Entonces, en ese marco de referencia, cuestionar tu propia identidad, decir, che, mirá, por ahí mi cabeza no funciona como la del resto, es un poco difícil porque tenés ese medio inscripto. Bueno, es probable que, digamos barbaridades, vos nos corregís, Agustín. No hay errores. A los 35 años, a vos te dieron un diagnóstico, te dijeron que tenías autismo. Más que me lo dieron, lo busqué. ¿Por qué? Desesperadamente. Y porque es un poco lo que le pasa a todo el mundo cuando es diagnosticado a grande. No encontraste sentido a tu propia vida, tenés ese desfasaje entre cómo entendiste, cómo tu cabeza entendió la realidad y cómo te dijeron que tenía que entenderla. Cada persona es un mundo, pero generalmente la experiencia de todos es, quise decir una cosa, llegó como otra. O sea, siento que hago un esfuerzo por encajar, a todo el mundo le sale más o menos el automático, disfruta más o menos las mismas cosas, a mí me cuesta un huevo. Salgo, todo el mundo va, toma birra, baila cumbia, se levantan mujeres y yo estoy así diciendo por qué no me quedé en mi casa solo o por qué tratar de hacer esto, como todos, no me está dando los mismos resultados. No sé, tener amigos duraderos, tener onda, etc. Y te vas dando cuenta a medio de esa especie de desfasaje y vas viendo que también tenés otras barreras de acceso. Obviamente yo soy una persona que tuvo un montón de, digamoslo así, privilegios. Entonces pude de pronto acceder a... ¿Qué tipo de privilegios, por ejemplo? Soy un chabón blanco, medio, flaco, clase media, con padres instruidos. No te faltaba nada, digamos. Desde lo material, por lo menos, no te faltaba nada. Me pudieron bancar estudios, no tuvieron que salir a regular a los 14, 16, 18. Entonces ya desde ese lugar tenés una tasa muy alta de decir, bueno, no me voy a caer así del borde de la mesa y en la margina de vida absoluta, que es lo que le pasa a gran parte de las personas neurodivergentes y con discapacidad. ¿Y vos sentías eso y fuiste a consultar? Yo fui a consultar porque trabajaba en una escuela con muchos hijos con discapacidad y autistas y demás, que era algo que justamente yo, como chabón, hiperrígido y como con dificultad para justamente no quedarme con lo blanco y negro, sino transitar esos grises y esas zonas medio de incomodidad. Me costaba un montón y huía de eso. ¿Por qué? Y porque era una realidad que se me escapaba a mi manera, por ahí muy cuadrada, justamente de entenderlo. A raíz de eso empiezo a buscar información y encuentro el relato de una autista mujer que cuenta que a sus 40 fue diagnosticada. Yo estaba volviendo a una escuela agraria y digo, mira que lo que no esto me puede servir para mis estudiantes. Y bueno, escucho bien y yo estoy así, volviendo de la una de los padres, 25 minutos de auto, el sol caía y yo sentía que mi vida de pronto era tipo película, 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 película y digo, me están contando lo que me pasó por dentro toda mi vida y jamás lo pude decir a nadie y jamás pude verbalizarlo. O sea, de pronto se lo decía a mi psicólogo que hice terapia con un psicólogo espectacular, pero como no tenía idea de lo que era autismo en adultos, el tipo con la mejor me decía, bueno, puede ser esto, puede ser esto, otro, pero hasta que no te dicen, mira, el problema es que vos te leíste con este manual y en realidad sos otra cosa, no entendés. Pero perdón, tu analista no estaba capacitado para diagnosticártelo, o sea, hiciste análisis y él no descubrió, no te dijo, che, yo creo que tuviste que ir a buscar a otro lado. La mayor parte de quienes hacemos divulgación de esto en redes recibimos mensajes de, lo hablé con mi psicólogo, lo hablé con mi psiquiatra y me dice que no puedo ser autista porque estoy mirando los ojos, porque tengo trabajo, porque hablo, que son parámetros que quedaron recontra desfasados. Más o menos desde el 2013 se crea la noción de espectro autista, o sea, como que todo evoluciona, hay estudios, etcétera. Bueno, justamente... Tenés una remera que dice nada de nosotros sin nosotros. Exacto. Esta justo, le voy a mandar un saludo enorme, me la regaló Ian Moche y su familia, que es un amor, los conocí justamente el 2 de abril, y el loguito es justamente la idea de espectro, la idea de infinito, es decir, no tenemos acá en este lado de la mesa la gente normal y después en este cuadradito chiquito los anormales que hay que medicar o encerrar, sino que todos somos de distintos neurotipos. En la formación de psicología, lo que es trabajo con neurodiversidad es casi una especialización, o son como los últimos 5 minutos. Ah, y también tenemos todas estas personas cuyo cerebro viene que hablar de otra manera. Entonces hay mucha gente que, con la mejor, se formó y te dice, bueno, vos tenés un trastorno de ansiedad con síntomas de tal cosa, tenés tal cosa, pero de autismo no tendremos ni idea. Eso pasa, perdón, porque la ciencia y la medicina van evolucionando, van cambiando también, ¿no? Entonces van descubriendo otras cosas. Totalmente. Somos un poco producto de nuestra época, digo, somos repetidores de estructuras, de esquemas, de cosas, de violencias que nos ejercieron y que repetimos. En el caso de los autistas, por ejemplo, se dice que enmascaramos. Creo que en parte de las personas con discapacidad enmascaran esta idea de masking, de camuflar, de decir, bueno, yo soy hipoacúsico, me hago el que escucho. Yo soy disminuido visual, hago que veo. Me pasó con mis estudiantes y lo hablábamos con ellos también y fue muy revelador. Y las personas autistas hacemos como que somos neurotípicos. Hacemos como que nos encanta ir a bailar, socializar, charlar, cargarnos de risa. Claro, es un esfuerzo enorme en realidad. Es como si, es difícil poner una metáfora si es re injusto, pero es como si fueras una computadora y no venís con placa de video, pero tu procesador dice, bueno, vamos a dedicar todo esto a video. Y el procesador de repente dice, ¿por qué? Porque como autista tenés muchas cosas que procesás racionalmente. Es complejo describirlo, pero sobre todo se da, digamos, para ponernos así escolares, el autismo se presenta en un proceso cognitivo y lingüístico racional. No entendés tal vez lo que la vibra, los sobreentendidos, las metáforas, las ironías, los chistes. No la casás, se te pasa. Vos entendés lo que es literal. En lo sensorial tenés a veces una hipo o hipersensibilidad. A veces tenés problemas con las texturas, las etiquetas, etc. O a veces te pegás un palo, te quedás la pena y decís, no, no me duele. Yo, por ejemplo, huelo un montón de cosas. Huelo un montón de cosas. Si voy caminando 20 metros adelante de una persona que tiene un perfume que no me gusta y me cambio de vereda, no lo elijo. ¿Y qué cambia cuando tenés el diagnóstico? Siendo que a vos te pasó de adulto, ¿qué sentís que cambia en tu vida ahí? Es un momento de flash. Es el momento donde salís del consultorio, te confirman eso. Vos, si caíste, digamos, en una consulta buscando justamente ese proceso, ya atravesaste un proceso de evaluación que es bastante largo y tiene que ser realizado por un profesional actualizado y especializado en autismo. Y tenés esa especie de revelación, de epifanía absoluta de decir, ah, claro, era por acá. Con los días va avanzando esa certidumbre y te van pasando muchas cosas. Tenés este momento de euforia de decir, claro, hermano, yo no era mi culpa. Claro. No era mi culpa. Yo traté toda mi vida de encajar y no podía. O sea, encajaba, pero quedaba como una pieza del ego en el medio de una plastilina. Encajaba, pero no pertenecía ni balos. Era de otro club, de otra especie, de otra cosa. Y estaba haciendo un esfuerzo desmedido y volví a mi casa matado, claro, porque era por otro lado. Era con otro club, era con otra gente, digamos. O era con otra manera de entenderme. Y después tenés una especie de flashback de toda tu vida donde decís, claro, todo lo que me pasó, o gran parte de lo que me pasó, se debe a que yo estaba por dentro gritando otras cosas. Y a partir del diagnóstico, los profesionales, no sé, perdoná si soy muy bruto, pero te dan alguna medicina, te dicen te tenés que comportar de esta manera ahora, te conviene hacer esto. Hay muchas terapias que dicen eso. Ajá. ¿Y nada que ver? Huyan de ahí, por favor. El autismo es un neurotipo, es una manera en que está calada tu cabeza. Y perdón, ¿se dice persona con autismo o autista? Si estás hablando con un autista, que lo diga como quiera. Ok. Si le estás hablando a un autista, pregúntale cómo le gusta. A mí me gusta autista porque justamente la idea de autismo es como que yo soy acá Agustín con un vaso. Puedo o no tenerlo. Ok. Pero yo no puedo dejar de tener mi cabeza cableada de esta manera. Tiene que ver con cuántas neuronas se ordenaron de tal o cual manera en mi cabeza. Y a la vez es genético. No es algo que como una enfermedad contraje después de cierto momento. En este momento, te escucho hablar y digo, bueno, vos decís no encajado. Yo decía, mirá, en esta mesa estás encajando 100 puntos. ¿Estás haciendo un esfuerzo para estar acá o realmente estamos viendo, Agustín, totalmente, digamos, relajado y natural? Claro, desenmascarado. Qué tipo capo, ¿eh? Perdón. Ya lo dijo Bosi ayer también. Todos los días quiere que venga alguien a decírselo. Después arreglamos el tema, Guita, queda tranquilo. Sí. Bosi también decía una cosa ayer que es, si este fuera un mundo perfecto, no estaríamos hablando de esto. Si este fuera un mundo, en este caso, con tolerancia, con respeto, con respeto por la especificidad, por la rareza del otro, yo no estaría acá. Yo no hubiera atravesado todo eso y muchísimas personas que, uno, no saben que son autistas. Y dos, saben que son autistas pero están en su casa porque dependen económicamente de su entorno, de su familia, etc. Tendría otra vida. Tendría otro acceso a servicios de salud, de educación, laboral sobre todo. Pero respondiendo a eso, es mitad y mitad. Porque hay una parte mía que aprendió a comportarse de una manera neurotípica. A sonreír, a tener esta cara, a tener esta expresión, estas variables tonales, esta presentación más o menos presentable. Pero tal vez yo en mi casa soy mucho más monocordia y tengo una cara mucho más de orto. Y mi boca tiene rictus y mis manos hacen cosas. Y si tengo de pronto un pensamiento intrusivo hago ruidos como para sacármelo de la cabeza. Pero sé que para comunicar hay que llegar al menos de una manera adentrada un poco más potable. De todos modos, nos manejamos en ese vaivén. Se dice justamente que cuando tenés el diagnóstico te sacás la careta neurotípica y empezás a desenmascararte, a bajar el nivel de careteo. De careta, claro. De careta. Que no es una careta que vos la hacés de careta. No, 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 claro. Lo hiciste desde siempre. Con supervivencia. Porque a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete, cuando empezás a hacer amiguitos, viste que tus amiguitos se iban por un lado y vos ibas para otro. Y dices, ah, yo quiero ir para allá. Y cuando estás en tu casa, con el rictus, con todas esas respuestas físicas, ¿te sentís mejor que ahora? A pesar de que en tu cara tal vez a nosotros no nos estaría diciendo lo mismo. Es interesante porque hay una parte de uno que siempre necesita lo social. Siempre queremos formar parte de algo porque somos en naturaleza sociales. Hablaba de la masculinidad, digo, de todo ese esquema que tenemos ahí heredado. Tiene una retórica también y una narrativa del macho alfa que va, conquista, rompe todo, se tira pedo, se coge todo el mundo, etc. Que es muy agresiva y que justamente habla como una especie de cosa violenta hacia lo exterior. Pero como especie nos hicimos fuertes por contacto, por contagio, por amor, por tocarnos, etc. Entonces está inscripto esa dualidad. A ver, tenemos esa necesidad de contacto porque seguimos teniendo necesidades, ganas de formar parejas, de tener amigos, etc. Pero como tenemos un neurotipo sobre el cual hay muy poca información en este momento, tal vez sea difícil. Mis amigos ahora que saben de esto, entre ellos les mando un saludo muy grande a Rodrigo Muñoz Varela, que es quien me dijo hace como 20 años, empecé a escuchar este programa y estoy gracias a él. Pobre, pobre Rodrigo. ¿Por qué? No, pobre vos en realidad. Gracias o es tu culpa, Rodrigo. No, le agradezco enormemente. Realmente los conocí por él. Él hizo también el mismo cambio desde mi diagnóstico. De decir, ah, mirá qué loco. ¿Y a vos te cambió la relación con tu familia, con tus amigos? Absolutamente. Cambió, pero también es hiper progresivo. ¿Y a ellos qué les pasó? ¿A tu familia, por ejemplo? A partir del diagnóstico. Vamos a decir dos cosas. Primero, mis viejos son unos copados, son los dos profes de educación física, y son gente que ha bancado un montón y nos han comprendido. A mí y a mi mamá, en nuestra especificidad, digo, vienen de familias de docentes y artistas y qué sé yo. Entonces, siempre, no vamos a decir, hemos sido medio hippies, pero ponele. Y, por otro lado, yo no salgo de un zapallo, de un repollo. Esto no es hereditario, no es de uno a uno la relación, pero sí es genético. Está inscripto en mi genes. Mi abuelo, aparte de tener una cara muy parecida a Trapito Barbero, que son medio de la misma zona, ahí de Santa Fe, San Francisco, Rafaela, qué sé yo. Si yo reviso la historia de mi abuelo, su estilo, su manera de expresarse, su manera de comunicarse, su historia laboral, etcétera, probablemente hubiera sido diagnosticado. Tuvo la suerte enorme de tener ciertas oportunidades, de haber podido pelear por eso, etcétera. A otra gente no se le dio. Pero, en general, a nivel familiar, fue como algo que se recibió con este mismo nivel de prejuicios. ¿Qué? ¿El autismo es otra cosa? Sheldon Cooper. Estamos con Agustín Barbero, es profesor de letras, es actor, tiene autismo o es autista, se lo diagnosticaron a los 35 años. ¿Cuántos tenés ahora? 38. 38. Se mantiene muy bien, Agustín, hay que decirlo. Sí, pero acá lo tiro muy espantosamente abajo, la expectativa. ¿Cuál decís que es la expectativa de vida de un autista? No tengo idea. No te hubiese dicho que baja ni que sube. Claro. La misma que... ¿No es la misma? 40 años. No te puedo creer. ¿Sí? ¿Y eso es como lo vivís? Es una amenaza tremenda. Obviamente no es por una cuestión genética, no es porque me está haciendo tíctico un reloj, sino por todas las comorbilidades que arrastra, por ejemplo, una vida sin diagnóstico. Si vos arrastraste esto y justamente no lo sabés, tu calidad de vida queda abajo de la alfombra. Si todos tus amigos avanzan en sus proyectos, en su vida, en su relación, salen, se divierten, etc., y vos estás tratando de hacer eso y no te sale, y no te sale, y no te sale, tu cabeza empieza a decir, che, soy yo que soy medio pelotudo, vine fallado, que, bueno, intento otra cosa. No te sale. ¿Por qué? Porque tu cabeza estuvo, digamos, hecha por otra cosa, tiene otras necesidades, y de pronto tal vez ir a cursar y entender de todo ese panel enorme de materias que vos tenés que fijarte en eso, es un desafío porque la sobrecarga de información fue algo que tu cerebro no pudo procesar. Entonces eso te generó un apagón. Vivís con un estrés, digamos. Vivís con un estrés que si de pronto reducís estímulos o sabés cuáles son tus necesidades respecto a lo sensorial, respecto a lo vincular, etc., podés disminuir. Yo soy profesor en letras, pero terminé mi carrera el año pasado. La terminaste. La terminé. Pero la terminaste. Que es un montón. Claro. Y por eso digo, soy un privilegiado, hay muchísima gente que ni siquiera pudo empezar porque no pudo salir a su casa porque tal vez a mitad de la secundaria dijo mi cabeza estalla porque no puedo salir al recreo porque mis compañeros gritan o porque mis profesores no tienen la formación para poder adaptar esto a lo que yo puedo hacer o a lo que yo puedo dar. Hay muy poca información respecto a lo que es comunicación aumentativa para autistas no hablantes. Siempre se dice, por ejemplo, bueno, vos sos un tipo que puedo hablar y digo, lo que uno a veces recibe en redes. Sí, hay muchísima gente de la que no vamos a saber nunca porque no nos rodea. Y hay distintos niveles de autismo también, ¿o no? Hay niveles de ajustes y de necesidades. Antes se entendía, bueno, como está esta mirada médica, ¿no? Bueno, tenés, si tenés tantas capacidades, vas por acá. Casillero uno. Casillero dos, si pudiste clavar un clavo. Si pudiste clavar dos clavos. Bueno, se dice que eso es capacitista porque estás evaluando a las personas respecto a lo que pueden o no pueden hacer y eso no contempla ni variables ambientales, ni tu entorno, ni tu nada. Estás juzgando por lo que puede o no puede hacer y a veces son cosas que si te vinieron en el PAC no voy a evaluar. Disculpen si Seba puede clavar un clavo a dos metros y Julieta puede porque tal vez no nos da el brazo para llegar a una altura y Julieta mide mucho más. Entonces, eso clasifica a las personas por sus capacidades y es un poco, es absolutamente discriminatorio. ¿Y qué pasa? Estoy, insisto, con que puedo decir brutalidades. Perfecto. Un chico dice, la verdad yo soy tímido, me cuesta acercarme a las mujeres. No sé, ¿dónde está el límite de saber que sos tímido solamente? No te gusta ir a bailar, no te gusta la social. Tal vez vos no tenés la respuesta y hay que hablar con un profesional de la medicina, eso. No lo sé. Hay que hablar con un psicólogo, psicólogo, psiquiatra, especializado y actualizado. Actualizado. Actualizado, sobre todo. Eso es muy importante. Desde el 2013, acá nos ponemos medio bibliotequísticas, desde el 2013 cambia lo que es la última versión del DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Psiquiatría, que dice que deja de haber síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento, TGD, etcétera, una serie de grandes rótulos, y empieza a ver la idea de espectro. Todas estas personas tienen este neurotipo, su cabeza está cableada de esta manera, pero llega a manifestarse de maneras muy distintas. Antes de eso, antes de la noción de espectro, muchísimas mujeres pasaban por debajo del radar de detección. Se creía que antes era, típicamente el color azul es por eso, una enfermedad de niños, una enfermedad de niños, un trastorno. Ahora se entiende que no es un trastorno, porque yo no estoy trastornado, simplemente es como mi cabeza vino y tiene un montón de desafíos, pero un montón de otras posibilidades y capacidades y, digamos, cosas positivas. Y por otro lado, se entiende que se presenta de manera muy distinta en los géneros por cómo son socializados. Hoy comentaba, creo que ayer, sí, de pronto veíamos a una Julieta de 20 años que estaba en su casa, en la penumbra, bordando muy tranquila, solo le decía, bueno, es una buena madre, se está preparando después para poder la casa y la cocina y qué sé yo. Si lo hacía un pibe, decía, ¿qué hace? Tarado, andá a jugar a la pelota y cagate trompadas con tus compañeros. Esa socialización, esa expectativa de género puesta en unos y otros, hace que el autismo haya sido una condición, un neurotipo subdetectado y subdiagnosticado, especialmente en mujeres. Ahora cambio eso, y la que más están hablando de esto son activistas mujeres en redes, hablando de sus vivencias. Así yo llegué a eso. Claro. ¿Y qué le decís a las personas que no son autistas a la hora de comunicarse con uno que sí lo es, por ejemplo? Háganlo como lo hacen con cualquier persona. Bien. No, está bueno que lo digas. O sea, primero, entendiendo que tenemos que manejarnos con respeto, con cariño, amor, empatía, preguntar cuáles son las necesidades de todos, no dar por supuesto nada, me parece que eso es lo fundamental. Por otro lado también está esta necesidad de decir, bueno, tengo que salir a ver si este es autista. No, bueno, cada persona hará su camino, etcétera, buscará. Pero creo que eso es más que nada el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Entender que somos una sociedad neurodiversa, el autismo se presenta en más o menos una, según un estudio medio desactualizado, pero una en cada 36 personas. Eso lo escuché el otro día, sí. Bueno, ¿cuántas personas trabajan en vuelta y media? Bueno, con columnistas todos y casi que llegamos. Bueno, ¿conocés a algún autista? No. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos en realidad. No tenemos el dato. No lo sabe. Tal vez hay alguien que no lo sepa y lo sea. O nunca llegó a conseguir un laburo. Claro. Tenemos que llegar a nivel de divulgación a esa gente. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero difundiendo, divulgando, diciéndose un neurotipo más tan válido como cualquiera. Digamos, y tiene una tasa del 3 o 4%. La tendencia estadística está en alza, porque hace 10 años éramos, bueno, uno en 300, ahora es uno en 145 y ahora es uno en 36. Tal vez dentro de dos años se entienda que somos el 5% de la población. Pero, perdón, ¿eso es porque crece la tasa o porque crece el diagnóstico? Crece la tasa de detección. Siempre estuvimos en todos lados. Por eso digo, no es que hay más personas neurodivergentes. No, no están identificados antes. Lo que estamos haciendo es diciendo, che, toda esta gente que creíamos que era tímido, que era un cagón porque no se cagaba piñas, en realidad es neurodivergente. Exactamente. Ok. Y dentro del paraguas amplio de la neurodivergencia tenemos muchos neurotipos distintos. El TDAH, trastorno al límite de la personalidad, dislexia, etcétera. No lo sé todos, hay gente especializada en eso, pero el autismo tal vez es el más prevalente, junto con el TDAH. Bien. Bueno, gracias Agustín por haber venido. Gracias a ustedes. No puedo dejar de decir, quien se siente identificado con esto, bueno, en mis redes, en mi Instagram. ¿Cómo son tus redes? Estoy en Instagram, que es Agustín Barobero de Luca, que es Agustín Barobero ya había. Así que pusimos Agustín Barobero de Luca y tengo una pestaña que en historias de acabas que dice seguilos. O sea, hay mucha gente, soy uno de un montón de activistas. Sigan, porque escuchar relatos en primera persona de autistas, diagnosticados de adultos, te cambia y esa autoidentificación puede derivar en un diagnóstico que puede derivar en mucha mejor expectativa de felicidad de una vida un poco más plena. Perdón, ¿quieres llenar? Pero si bien el espectro es amplio, también, de vuelta, es sorprendente la cantidad de profesionales que están hablando y diciendo, che, me diagnosticaron y estudié diseño y ingeniería. O sea, que es realmente amplio el espectro para descubrir. Me pasó a mí, digo. Bueno, si pensás, por ejemplo, que una de las características es la racionalidad a nivel cognitivo y lingüístico y la hiperfocalización en interés, es una de las que no mencioné. La clásica es el autista enroscado en algo, en una actividad, ya sea encerrado, armando piezas, con palitos de helado, o haciendo números. Einstein, digo, por años. Tenés, digamos, como tipo social, tenés el tipo de un científico. Un tipo que es racional, que se enfrasca en algo, que le busca la vuelta, que no lo suelta hasta que lo resuelve. Tal vez, digo, llegamos acá, como todo, como todos nuestros rasgos, evolutivamente, el autismo fue una ventaja evolutiva que nos hizo tranquilamente ser los científicos que impulsaron muchos descubrimientos. Justamente tendría que haber una sociedad que garantice derechos, que garantice un montón de cosas para que esos científicos puedan trabajar y no estar en su casa, encerrados, sin poder hablar con nadie. Gracias, Agustín. A ustedes. Te esperamos. Encantado, cuando gusten. Agustín Barovero, aquí en Vultemedia. Agustín Baro, 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 aquí en Vultemedia. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero querés que lo digamos bien el teléfono? No, no, lo dije bien 4-7-7-5-6-6-6-8 ¿Está bien? 4-7-7-5-6-6-6-6-8 ¿Y por qué dudamos? Perfecto, perfecto Qué mal dije toda la semana el line-up No, pero eso, aunque quieras que no Hizo que más gente le dé intriga Y diga, ¿no será Sebastián Leyer? Sí, entonces saco entrada Esto es Sebastián Leyer Ahora Escuchá Acá aplaudimos a los españoles que te dicen Yo lo escribo así, te lo leo así Por supuesto Entonces es Sebastián Leyer Es con Y, es Leyer No, lo estoy leyendo Dijo Leyer Ah, yo lo tengo con Y en mi No, es L-E-G-E-R Perfecto, tenés razón Lo bueno es que tenemos dos entradas No, porque te lo estoy diciendo para que lo pronuncies así Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste Insisto, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste No, caigo acá, me envuelven en la alfombra No, no Y me lanzan por la venta No, porque la alfombra se necesita para O'Donnell mañana Salud Gracias Hoy O'Donnell me pidió disculpas al aire Sí, la vi Después de la pelea durísima que tuvimos Sí ¿Está pasando? ¿Se está gestando algo? ¿Antes que el actor del Oso está entrando Seba? No, no, no Yo le escribí ayer, no me contestó, me contestó tarde Al Ruludo, porque estoy Ruludo en WhatsApp Le clavó el visto porque no lo reconoció en la foto Es raro, mirá el nombre, ¿no? Qué tiene que ver la foto Aparte, no es que hay un López, es cualquiera Hay una doble Claro, claro Pero bueno, hay que ver cómo me tiene también El boludo, por ahí se tiene agendado como el boludo Qué angustia saber cómo se tiene agendado vosotros Qué loco, ¿eh? El gordo, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste Buenas tardes, ¿cómo andan? Diego Bienvenido, Diego ¿Qué día cumplís años? Nos queda un solo día del calendario Ojalá sea No, ahora no me gustaría que salga Que eres más temprano Pero si sale, sale, claro El 13 de enero Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bueno, ¿con quién vas el sábado? Voy con la mamá de mis hijos Ahí tengo un problemita Porque tengo un niño de 9 años Pero bueno, vamos a ver Julieta te lo puede cuidar Pero yo voy Sí Oblap, Oblapcito Perdón, yo no tengo problema Perdóname, decís la mamá de mis hijos Porque están separados Pero tienen buena relación Son pareja Exactamente Ese es el punto Mirá Y por ahí pinta ¿Ves Oblap? ¿No sos el único loco? ¿Y hace cuánto están separados? ¿10? Un año Ah, nada ¿Y siempre hay una ilusión escondida? ¿Volver o no? No, no Tenemos las cosas como muy claras Así que Pero nos llevamos muy bien Pero ese dice Che, si nos llevamos bien Claro Vamos a un show ¿Por qué conseguimos? Está tocando DJ Karen O no tenían ganas de abrir la pareja ustedes Esa ¿Por qué no sé la de Julieta? Fue más práctica Cuarto piso Libera No, no es el cuarto No es el cuarto Se habla Se habla Se habla No es el cuarto Pará, ¿y tu hijo cómo lo vive esto? No, tratamos de cuidar él Lo más importante de eso Y la verdad que ahí Ahora entiende que tiene como dos casas Así que Bien, bien Sí, después de la Guita Lo más importante son los hijos Esto es así Es así Y el cuadro, el fútbol La Guita, las vacaciones Y el equipo Y el equipo Es verdad Bueno, así que Quédate en línea privada El sábado vas con tu ex mujer Y la actual mamá de tu hijo Al sunset de Corona Muchas gracias chicos Lo quiero un montón Nosotros te queremos a vos Muy buen programa Mejor el día Te clava el visto Tantas cosas obvias Que el agua moja Que vuelta y media Ya está en tu corazón Ya está confirmado Que fuego quema Segunda Francia Argentina tricampión Y Pablo vive Vive en Saavedra La tierra gira alrededor del sol Vuelta y media en tu corazón Y Pablo vive en Saavedra Vive Pablo, Pablo vive en Saavedra Desde Buenos Aires Suena Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions Seis de abril Urbana Play ciento cuatro tres En vivo Desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará En el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial Urbana Play FM punto com Y redes sociales Arroba Urbana Play FM Corona Beber con moderación Previda la venta a menores de dieciocho años Green Deco Pisos vinílicos Decks Wall Panels Jardines verticales Biferías Y mucho más Me encantó Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play ciento cuatro tres Julio Ricardo Cruz Acá el jardinero Cruz Julio Qué placer encontrarte Julio querido Acá Matías Clemente Milce Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, qué tal Matías ¿Cómo te va? Estaba en las propuestas de los clubes Y aparece River Y Enzo y Ortega A vos te encantaba eso Primer entrenamiento Eso Ya los habías enfrentado por ahí Pero Te voy a contar una anécdota Que por ahí Mucha gente no lo sabe Imagínate que mi negociación Creo que Se empieza un martes Se termina el miércoles a la noche Yo jueves a la mañana tenía que presentarme con el equipo Y de hecho hay un partido amistoso contra Gimnasia Ese partido Me veo jugando del costado a Ariel A Enzo Al Diablo Monserrat A Strada Y ese partido Hice cuatro goles Ganamos cuatro a cero Para que tengas idea Cómo la vida me fue tan rápido Y tan Tan veloz todas las cosas Me adapté rapidísimo Pero era porque el grupo Ese que teníamos ahí Era fantástico Todo pasa Matías Martín Climente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR libre de gluten El mejor plan es venir al cine Y en Cinépolis pensamos en vos Todos los días un descuento a tu medida Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 Con todos los medios de pago Conocé todas las promociones que tenemos para vos en Cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar La mejor dupla Para nosotros lo exagerado es normal Es un buen número el 6 6 funciones agotadas Se viene la séptima Divididos en obras 20 de abril Entradas a la venta en estadio obras.com.ar Producen La Calandria y 300 Hay lugares que están fuera del mapa Hay sensaciones sin punto rojo Secretos de nuestro país que merecen ser compartidos Ya llega vuelta y media Argentina por argentinos Junto a Fiat Cronos El auto de los argentinos Hierro La parrilla moderna especializada en carnes maduradas Con una original coctelería de autor Vení y comprobalo vos mismo Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta Y Costa Rica 5602 Palermo En La Cardeus Tenemos tu colchón a un precio soñado Todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60% Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Por decisión de la cúpula de la radio Este año me obligaron a hacerme un rejuvenecimiento vocal Los cambios son imperceptibles Solo usted, fanático de vuelta y media Notará la diferencia 8 menos cuarto de la noche Quiero pedir disculpas a Tandil Porque dijimos que el salame más largo era de 16 metros Y ese fue el primer salame largo en realidad Quiero leer la noticia como la tengo acá Tandil recuperó el récord del salame más largo del mundo Que midió 310 metros con 69 centímetros Que los ofendiste Más de 3 cuadras de salame Esto fue el 4 de noviembre en el festival Como cada media hora Quiero asesinar el salame con denominación de origen más largo del mundo Tendría haber tocado un avión Tiene tamaño portaavión 300 metros Eso es lo que le dije a Agus cuando me mostró Son 3 cuadras de salame Eso lo acabo de decir recién también Sí, sí, yo lo estoy repitiendo No, siento que no quiero pelear más La verdad no quiero pelear más Para mí no peleamos nada hoy Son más de 3 cuadras Luego de haber perdido el récord en agosto Es él solo, es él y es solo él Pasado frente a la ciudad de Honcativo ¿En qué provincia queda Honcativo? Honcativo a Córdoba Bien, habla Porque también es famoso el salame Había presentado un salame de 237 metros Es verdad Tandil vino y pa, le dijo, toma, 310 O sea que para la próxima fiesta nacional del salame En alguno de Carolla, Honcativo, donde sea Van a presentar uno de 500 Y así hasta tener de la que a causar No está bien que salame sea algo con connotación negativa Es increíble Es increíble Como payaso Claro, pero salame Payaso, pero no me parece un insulto El salame te da más alegría que cualquier otra cosa Sí Que casi todo Que casi todo Sos muy sabia, jirafa Entonces Muy sabia Le podrían poner a un salame biel salame Y sería un homenaje Pero que, si vos lo haces por ahí creas que te estás burlando de un gran técnico No Y no, es un homenaje ¿Sabés qué? ¿Qué preferís? ¿Que tenga un salame en tu nombre o un estadio de fútbol? Vos, Eva Digo, un estadio de fútbol es común Sería irónico Como me alburro Claro Entonces es un salame Oblase, una longaniza fábregas Longaniza, me vuelvo loco Entonces, basta que salame sea insulto Basta Empecemos la campaña Que insulto sea Pero no es lindo cuando alguien te dice Pero también de forma cariñosa Sí, está cuando se dice a Ale, salamín Que insulto sea soja Soja Galleta de arroz Tofu Andá, tofu Eso Ahora sí Hijo de tofu Vamos a nuestros amigos de Fiat Nacho Sosa Recalculá tu ruta Sin GPS Ni mapa Guíate por el boca en boca Acercando kilómetros Revelando secretos de nuestro país En vuelta y media Argentina por argentinos Junto a Fiat Kronos El auto de los argentinos Una experiencia Te está esperando Ahora sí, gracias a nuestros amigos de Fiat Jugamos en el 47756688 Y tenemos una fecha del calendario No quisiera que salga ahora Yo tampoco Pero si sale lo festejo Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, ¿se va? No, Fernando Bravo ¿Quién habla? Joaquín, ¿cómo andás? Normal, Joaquín, ¿cómo estás vos? Bien, hola Hola, hola Juli ¿Cómo va? Todo bien Joaquín, le queda una fecha Una fecha al calendario Joaquín, ¿cuándo cumplís? Sí, ya lo retienen Lo digo con una referencia Al mismo día que Punto Caramelo A ver si Juli sabe ¿El 7 o el 8? No Sí, sí El 7 El 7 de julio No, de agosto De agosto, digo el día 7 de agosto, sí Tampoco se va Igualmente Tengo una firme sospecha De cuál puede ser la fecha A ver, decílo No la fecha exacta Pero un rango Te digo Entre el 18 y el 28 de octubre Está por a mí Nada, ningún músculo Levanto los brazos Somos la región No coge No te podemos decir nada Ni pedo Joaco Sí El orgullo De tu barrio De tu ciudad De tu calle El orgullo Soy de la ciudad De Santa Fe, capital Y tenemos el mural Más grande del mundo De Leo Messi Muy bien Ajá Nuestro capitán Tiene 75 metros de alto Por 40 de ancho En su parte más ancha Es, a su vez El mural más grande Del mundo Del hemisferio sur En realidad El más No, perdón El más grande Del hemisferio sur Dedicado A un deportista Muy bien Del hemisferio sur ¿Quién les gana En el hemisferio norte? No, no lo sé Pero bueno Es una locura El otro día Cuando Pablito González Estuvo acá Vi que subió una foto Me gusta que dijo Estuvo acá Y él está ahí Claro Claro Sí, sí Cuando Pablito estuvo La semana pasada Para Copa Argentina Subió una foto del mural Y te hago una consulta Sé honesto Porque quizá el mural es lindo Y no todo tiene por qué ser hiperrealista Pero Pero del 1 al 10 ¿Cuánto se parece a Messi? ¿Se entiende? Sí, claro No es una falta de respeto que digan 9 Porque no tiene que ser una fotografía 35, hola 35 se parece Poco Ahora les mando una foto Es calcado Está con la Copa del Mundo, obviamente Y nada, es una locura Bien Está muy bueno Dejá hablar, Sebastián Es un oyente de Santa Fe Descubrieron el gusto de Alfonsín Uy, qué papá No, Cristina, ahí le sacan la sábana al gusto Jaron Lacky Alfonsín dice Che, es pincho sábana ese Hay un San Martín en Paternal Que se parece a la Fauci ¿En qué calle? ¿Te acordás? No, lo voy a buscar Bien Se va Sí Y si me dejas agregar algo más también Para Oblab Industrial Tenemos otra horita que le puede llegar a gustar Acá en la localidad Hay algo que me gustó Perdóname Te me quiero nombrar Es el oyente más interrumpido Sí El oyente más interrumpido Te pido perdón Ahora lo estás interrumpiendo vos El nombre de mi compañero Lo estás interrumpiendo vos Te quiero pedir perdón Vos lo estás interrumpiendo El nombre de mi compañero Rotundamente Sí, contanos Les cuento No sé si por la hora en sí Pero es algo único en América Latina Traen que es un cervezoducto De 400 metros Te iba a hablar de eso No lo hablaste Pero no lo hablaste Une la fábrica La fábrica de la cervecería Con un patio cervecero Que es un restaurante No interrumpa Claro, exactamente Es como un caño Y por el techo pasa Por el cielo pasa Exacto 400 metros de largo Y te lo sirven en la cañilla Del otro lado de la calle En el bar Es un lugar al que Suelo ir a comer Después de las funciones Y ese Desde el paseo a la plaza Te ves un montón hasta ahí Ese tú, claro Pero me voy Porque está abierto esta tarde Y acero inoxidable Una gana de chupar ese caño Te vuelves loco Sí, sí, sí Sí, gran lugar Gran lugar Y se come Punto de encuentro Sí, señor Hermoso Tus dos orgullos Entonces Te mandamos un abrazo grande Nos quiero chicos Un abrazo grande Abrazo Gracias Chau, chau Bueno Vayan a comer ahí La princesa se enoja No, no, pero en serio Al ir el respect Ah, te consideras princesa Y bilingüe Las dos cosas La autoestima Ahí arriba la autoestima Ya sé que nos hablaban Un poquito Un poquito Esto fue Argentina por argentinos Ya tenés un nuevo destino Por conocer Con tu Fiat Cronos El auto de los argentinos Tienes un nuevo destino ¡Gracias! 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 Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables. Corona Sunset Sessions. Urbana Play. Radio Oficial. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. Arroba UrbanaPlayFM. Corona. Deber con moderación. Previda la venta a menores de 18 años. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancas el día con BC, es buen comienzo. Buena compañía. Y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. ¿Limpiaste todo el polvo que hicieron en la casa ayer y hoy vinieron a lijar de vuelta? Queremos darte fuerza a vos. ¡Vamos! ¡Dale! Sabemos que después viene lo mejor. Cuando la obra termina y podés vivir tu casa. Porque cuando buscas griferías, podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas. Elegí FB. La marca que los instaladores y especialistas recomiendan. FB. Grifería de alta tecnología. Lisandro Aristimunio presenta El rostro de los acantilados. Su nuevo álbum. Todo es tu amor. Sábado, primero de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas. Unite a World of Hyatt y disfrutá de un resort de lujo todo incluido. Recibí hasta el 40% de descuento. Llená tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco. Reservá ya en MemoriasDreams.com Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS Rex siempre está cerca tuyo. Comprá todo para tu hogar en SomosRex.com y retira gratis en cualquiera de nuestras 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Rex Vuelve Pastelería en Casa por Coco Carreño. Con todos mis secretos y todos mis tips para hacer las tortas y los postres más ricos de la manera más fácil. Con cada entrega un molde de acero de alta calidad. Son antiadherentes y fáciles de limpiar. Encontrá en el kiosco la segunda entrega más el molde para muffins a 4.999 pesos con 90. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube Valvoline The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera de alto kilometraje y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia desde hace más de 150 años creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvoline 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 ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubia o fresquita que usted lleve la segunda le sale un 50% menos o sea paga la mitad por la segunda un gestito de Andes Origen y un gustito de verano para usted Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Claro que sí, Nacho Sosa. Le agradecemos a la Fonde Oro, la clásica cafetería marplatense con dos locales en Buenos Aires. Ofrece las mejores medialunas del país y cafetería especial. Abierto de lunes a lunes. Esto significa todos los días. En la calle Charcas 3601 en el barrio de Palermo y en el centro, en la avenida Cerrito 814, arroba la Fonte de Oro. Gracias a Gontran Cherrie que nos trajo la Boulangerie Especialidades de Panadería de Pastelería Francesa en Malabia 1805, arroba Gontran Cherrie Ar y a Rivkas Deli, a Cintia Lueni que nos manda siempre cosas riquísimas, arroba Rivkas Deli con B corta con K en Tame 747 en Mercat de Villacrespo. Ahí pasan y dicen, soy amiga de One Reich. Y les van a decir, ah, mirá. Gracias a mi amiga de la turca, Cintia Lueni. Como el sol de Choronín. En el lado del abierto, en el lado del campamiento. Diego Poggi, Anaís Castro. Gracias por venir. Hola amigos, queridos. ¿Cómo están? Ayer no quedaba otra. Sí, no quedaba otra, tenían que venir. Quiero que sepan que los estamos esperando tanto que Julio dijo, los voy a dejar el estudio en cero grados. No puedo creer la temperatura que estamos manejando. El frío que hace. Siempre los chabones son los que ponen el aire y las minas decimos, apagalos. Qué heteronormativa que se van. Es verdad, ¿te gusta el aire? ¿Te gusta que esté frío? No me gusta el tufo, de repente acá hay un tufo. Hablemos mal, decimos que hablemos mal. Está tan agresiva. La princesa está tan agresiva. Perdón, perdón. Busquemos tufo en el diccionario. A ver, ya mismo. No, no, yo quiero saber lo que es. Cada media hora me dice, buscá tal palabra, buscá. Yo no puedo más, Posi, no puedo más. Pero buscálo vos, curá. Les puedo decir algo, yo soy fan de la ventilación natural. Sí, obvio. Con este tema de los mosquitos, tenemos la ventana cerrada. Acá hay muchas personas respirando. De repente todo el aire se vuelve viciado. Lo prendo. Estamos en un lugar gigante. No puedo creer. Yo le voy a sacar eso a la cabeza. Definición de tufo. No puedo creer. A ver, a ver. Te voy a apagar. Así que los dejo en el vago. No, no, no. Le gusta naufragar. Esto está perfecto. Emanación gaseosa que se desprende de las fermentaciones y de las combustiones imperfectas. Claro. Ellos. Pero gente emanando calor. ¿Por qué no probar una circulación de aire? Hoy Felipe me dijo lo que huele la veterana. Dios mío, yo vine recién maniada, ¿no? Estoy hablando de olor. No, yo soy la veterana, no tengo problema. Igual tengo que decirte algo. ¿Qué? Este tipo de aire que vos ponés a una temperatura absurdamente baja. Muy baja. Y si fuésemos profesionales nos cuidarías mejor la garganta. La voz. El aire no hace bien. No le importa. El aire no se va a ningún lado. Pasa por ahí, sales, el mismo aire. Entiendo. Se recicla el mismo aire. Con tufo. Con tufo fresco. Pero al sentirlo frejito, hay una sensación de limpio. Que se modifica, que cambia. No es lo mismo el calor que el frío. ¿Sabes lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué? Esto lo van a tener una hora y media cada uno. Cuando dice esto, agarra el control remoto. Y ustedes van a manejar la temperatura. Yo no quiero ser acá. Perfecto. Dictadora de control. A partir de este momento, yo no toco más el aire acondicionado. Buenísimo. No. Llegamos en una situación complicada hoy. Y tengo que hacer proba en triquini. Chicos. ¿Triquini? Me quedo en triquini. No están bien hoy, ¿eh? No están bien hoy, ¿eh? Hoy llegamos en un momento complicado de la cena. Está a punto de explotar todo. Viste cuando llegas a la cena con tu familia y llegaste justo en el momento donde... ¡Ah! Sí. Llegamos justo en ese momento. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Es como el feliz cumpleaños. Como te cantan el feliz cumpleaños. Raro. Listo. Chao. Coincide igual con... Con ustedes. Bueno, tal vez Pollo y Julieta tienen que hacer un drama y Choroní y Pablo y yo otro. ¿Otro? Porque yo también me muero de frío. Perdóname. Listo. Somos tropicales. Yo también, yo soy prácticamente trópico. Me encanta tu ramera. ¿De dónde soy? Del trópico. Del trópico. Del trópico. Está de Cuba. Caracas es mi segunda casa, Choro. Claro. La ciudad de la terra primavera. ¿Vos me debes bailar? Vos me debes bailar. A mí decís trópico. Y dices Puerto Rico. Chao. Inmediatamente. Inmediatamente. Lo agarró un tren en Puerto Rico, pero Puerto Rico. Pero puertorriqueño al fin. Seba. ¿Cómo andás? No, no, no. Unas palabras para cerrar el libro. Son hermosos. Estos dos son hermosos. Sí. Bueno, pero algo que no sea obvio. Te quedan muy lindas las gafas. Me gusta el tema de las gafas. Bueno, saben que soy fan de las gafas, John. No sabía. No sabía. Tienes muchas. Soy fan de las gafas. Claro. Es mi accesorio favorito. Y mamá mía. Gafas o calzado. Tíranos un gusto de mamá mía. ¿Qué? Algo que le gusta hacer a mamá mía. A tu abuela. ¿Tejer? Tejer. ¿Le gusta a Tejer? ¿Le gusta escuchar música tomándose una cerveza? Bien. ¿Qué música escucha mamá mía? De todo. ¿DJ Blom? Claro. ¿Díjate al legend? Bueno, mamá mía, cuando yo le dije que íbamos a grabar el video de Choroní y que tenía que venir a actuar en el video, ella estaba re nerviosa y empezó tipo serie. Y me dice, mira, tú estás acostumbrada a las cámaras, tú tienes mucho tiempo trabajando en esto. La verdad es que nosotros no, así que yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Cuando estemos grabando, yo me puedo tomar una cerveza. Y le dije, mamá, mamá, mamá mía. ¿Qué vale? ¿Cuántos años tenía? Mamá tiene 74, claro. Mira vos. Y si ven el video, cuando ella está haciendo las arepitas, al lado tiene su vasito con birrita. Genia. Lo voy a ver de nuevo. Lo vi mil veces el video, lo voy a ver mil una. Mil una. Mil una. Yo no me ojero, para que dijiste. Porque además, nunca me fijé en mamá mía esta hora. El conceito. Se quedan con Choroní, con Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 5 de la tarde, si este equipo no se separa antes. El abrazo a la estancia. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que sigue tentada por un chiste que le contaron el fin de semana. Qué hermoso es reírse, ¿verdad? Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos de UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo La radio me sorprendió Voy taraneando su voz Hoy quiero desconectar y encontrarla en el